Nunca digas que el dolor te mata Jamás no niegues de tu suerte Recuerda que los hombres en esta vida Tenemos que ser fuertes hasta la adversidad Recuerda que los hombres en esta vida Tenemos que ser fuertes hasta la adversidad Silencio, silencio Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Y un perro Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Tú no puedes conmigo No, 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 no te vas Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Que yo me tiro por aquí Que yo me tiro por allá Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Y si los santos me inspiran Con ellos voy a los amamá Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Los tambores me están llamando Con los tambores yo voy para allá Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oye, como más rico Vamos a Ahora eh Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Ven y ven y venga conmigo, conmigo tú gozarás Si me tocan una rumba buena, un guaguaco yo voy a tocar Que tú no juegas conmigo, no, 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 no te vas Oh ya ya, 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 oh ya ya Oh, ya, ya, oh, ya, ya Oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh, ya, ya Se me propició orula y concede por mí el agua Oh, ya, ya, oh, ya, ya, oh, ya, ya Y es que hay cosas dentro de mi alma Bensa en el dolor y nace en la canta Oh, ya, ya, oh, ya, oh, ya, ya Ya, ya, da, ya, 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 ya Allá va eso Santa caridad del cobre, tú que eres poderoso, alúmbrame ya Las gotas de agua siguen unidas, forman un río y llegan al mar Orochi, orula, ojún, te miran con buenos ojos aún Que yo me tiro por aquí, que yo me tiro por allá Suena, suena, suena Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Yo me voy pa' la rumba, porque yo me voy a inspirar Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Yo sí que sabo de eso, yo sabo más que pa' llenar Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya Oh ya ya, oh ya ya